Música Los termómetros superan los 40 grados en Campeche. Twitter arroba sector Campeche. Archivo, un sistema de alta presión sobre la península de Yucatán provoca un ambiente sumamente caluroso en el estado de Campeche, donde los termómetros alcanzan los 40 grados a la sombra. Lo que favorece es que tengamos cielos mayormente despejados. Las temperaturas máximas estarían entre los 37 y los 40 grados, en los casos más extremos que pudiesen ser en la parte norte del estado, indicó Hugo Villa Obregón, director de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Campeche. El aire marítimo proveniente del mar Caribe provoca un aumento de la humedad generando que la sensación del calor sea mayor. Lo que sí es relevante es este ascenso de temperaturas favorecido por el viento del sureste que soplan entre 20 y 30 kilómetros por hora y algunas rachas y esa radiación solar que por la poca nubosidad pues incide de manera más directa sobre nuestra entidad, destacó Hugo Villa Obregón, director de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Campeche. Ante las altas temperaturas, las autoridades de protección civil recomiendan a la población mantenerse hidratados, usar bloqueador solar, sombrillas, gorras y lentes de sol. Por los cambios en las temperaturas, las enfermedades respiratorias aumentaron un 10% durante el pasado mes de marzo. Lee también, lluvias y altas temperaturas predominarán en la mayor parte de México, con información de Alejandro Sánchez, RAR Calor Campeche Clima Ola de Calor.